y comúnmente el primer usuario es número por ejemplo si ustedes son 23 creo 22 16 algo así pone mi caso como yo ingresé en el año 2019 sería 19 16 y la contraseña comúnmente es este nuestro dni en un principio o sea el dni de cada persona entonces vamos a empezar a ver solo digitamos nada más y entramos y esto no va a aparecer cuando entramos en una primera instancia al sga bien acá varios comandos por ejemplo este de acá crear nuevo inicio rápido aplicación alertas ayuda y acá nos dan nos dice el código por ejemplo acá nos dicen perfil y cambio la contraseña por ejemplo si nosotros bueno si ustedes no se siente incómodo con sus contraseñas por ejemplo le pueden entrar acá a plaza en este de acá y acá colocan sólo en vez de perfil pongan cambio contraseña digitan acá la contraseña actual de ustedes como son ustedes este ingresante sería su dni y acá colocan la contraseña que ustedes desean y acá no más nuevamente sólo confirman la nueva contraseña y le dan aplicar y vuelve y para cerrar sesión sólo primero en ese de acá esta pestañita de acá que dice finalizar sesión y nuevamente le va a mandar a esta pantalla y ahí nuevamente digitan ya con su nuevo contraseña y entramos aplicación tenemos 22 comandos gestión educativa y procesos administrativos con gestión educativa vamos a empezar tenemos 22 ramas que es transacciones y herramientas de análisis y dentro de transacciones tenemos el plan académico la matrícula nuestros cursos las calificaciones las asistencias y fichas de prácticas esta ficha de prácticas es para los para la va está válido creo desde el séptimo ciclo creo cuando ustedes están cursando ya para que hagan sus prácticas pre profesionales o profesionales cuando acaban la carrera y bueno acá tenemos el plan académico tenemos un nuevo plan que es el plan 2023 el nuevo que salió y también tenemos el plan 2016 2013 97 el 84 y 74 sólo cambian nada más los cursos nada más o sea qué cursos van a llevar en cada ciclo por ejemplo yo estoy llevando actualmente con esta con este plan de acá de 2016 como ven acá acá incluso ustedes aplastan ustedes van a ver incluso ese plan con acá plan académico ustedes mismo pueden ver como como investigando un poco ahorita mientras estoy explicando pueden entrar su cg y miran todos los cursos que incluso se llevan en 1974 en el 84 en 2013 ya ahora entramos a matrícula ya está de matrícula es este por ejemplo de ustedes le van a salir para el semana de él 27 28 29 30 por esa fecha creo nos estamos matriculando para la para el ciclo 23 a que va a ser presencial ya y entonces entonces este a ustedes le van a salir está una pantallita donde van a hacer iniciar matrícula y van a escoger cursos o sea van a escoger qué grupo horario con qué profesor ahí mismo va a salir su 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 horario por ejemplo vamos a irnos a para ver el horario por ejemplo de clases sólo van acá herramienta de análisis y se van a programación académica se van a ingeniería clínica en calendario colocan el calendario que va a ser actualmente o sea de 23 a por ejemplo obviamente no sale porque ahorita no está habilitado creo que a partir de la dentro de dos semanas hay veces se va habilitar ya el horario pero por ejemplo van a ser exámenes subsanatorios la otra semana dos de eso sí podemos ver ver su horario por ejemplo vamos a agrandar un poco como nos damos cuenta acá salen los horarios por ejemplo el curso el profesor la sección el día la hora y el aula y cuántos cupos quedan obviamente y dictado que presencial este examen subsanatorio está válido sólo para las personas que por ejemplo en el ciclo anterior en el ciclo regular hayan desaprobado algún curso y para evitar por ejemplo el ciclo verano que como son tres meses aproximadamente y también cuesta también por curso para donde 100 200 evita para evitar todo eso de frente en vez de dar verano se van a su sanatorio que es en marzo y sólo dando un examen nada más o sea con la nota que ustedes saquen en este examen es su promedio su promedio de su promedio de curso por ejemplo si ustedes han sacado 10 por ejemplo y jalaron este curso de física 1 por ejemplo y ustedes no quieren verano o no se abrir curso también por falta de alumnos van a este van al examen subsanatorio y lo dan por ejemplo con este profesor obviamente está habilitado y si ustedes sacan por ejemplo sacaron 18 por ejemplo en este examen ese 18 sería su promedio ya o sea no importa este laboratorio prácticas evaluaciones para ser final sólo este examen de valida nada más tuvo tu nota de promedio del curso o sea de lo que estuviste es 10 en el ciclo regular ahora vas a tener física 118 y eso va a ser tu promedio ya programación no está todo claro ejemplo vamos a ver del ciclo 22 vemos sea o sea del ciclo regular o sea lo que hay en de marzo a ju de marzo a de abril a julio de septiembre a diciembre ya y también bien chicos por ejemplo este curso de acá matemática básica que ustedes van a llevar hay tres profesores la profesora reina profesor villena en la profesora rojas eso estaban en el ciclo pasado ustedes cuando van a postura y van a matricularse ustedes van a tener la posibilidad de escoger uno de estos tres horarios o si quieren con la profe o si quieren con el profesor o si quieren con la profesora victoria o sea usted solo o sea usted van a elegir uno si van a ser 0 1 q 0 2 q o 0 3 q igualmente para matemática 1 si van a estar con el profesor laiza con el profesor rodriguez o con el profesor villena por ejemplo si ustedes en este curso de acá por ejemplo eligen 0 1 q en los otros cursos sólo tengo que ser 0 1 q no necesariamente a ustedes pueden escoger este 0 1 q este 0 3 q y este 0 2 q o sea no no les condiciona que si llevan un curso 0 1 q todo van a llevar 0 1 q esa es su elección ya de ustedes ya es desde el primer ciclo ese es su posible horario parecido parecido a ustedes que van a tener en por ejemplo que mi hija general hay varios profesores hubieron varios profesores tanto en teoría como en laboratorio es distinto ojo por ejemplo acá acá hay 90 g este horario es uno o sea es un solo horario por ejemplo los de los lunes 91 g es otro otro horario 92 es otro horario 93 que es otro horario y 94 que es otro horario o sea aparte de lo que van a escoger 0 1 q o 0 2 q los que tienen laboratorio también van a tener que escoger qué tipo de 90 g van a hacer o sea si 90 91 92 y 93 o 94 incluso este 97 en casos ya de que en casos de la cantidad de alumnos ya que ingresan ya ya es de respeto a los horarios por ejemplo mis cursos obviamente ahorita como bueno yo no llevé ciclo verano por ejemplo no va a salir acá incluso ustedes también ahorita seguro le va a salir no hay elementos que mostrar pero ya cuando ustedes se matriculan y ya les va a salir acá su curso el posible inicio y posible final del curso el nombre el docente y el horario la clase virtual ya no va a salir y acá activo ya porque las clases van a ser presenciales ya no va a haber necesidad de escoger un link de mit entonces nosotros con los otros yo no puedo ver acá se no pero como yo ya voy siete ciclos ya en este bueno en esta universidad yo si no yo si tengo cursos anteriores entonces cómo podría yo ver mis cursos anteriores en esta esquina nada más en esta copa de acá se copa que vemos en esta copa de acá copa o incluso embudo un embudo y sólo oprimen ese ese comando y le sale todos sus cursos desde el curso que estaban desde el primer ciclo incluso salen por ejemplo yo el ciclo 2019 fue el ciclo en que ingresen hasta el ciclo último que estuve en el ciclo pasado 2022 b ahora como ustedes van a ser presencial ya no van a necesitar la link pero como yo tenía clases virtuales desde el 2020 a van a cursos que se grabaron se grababan obviamente y se subían a este es la plataforma entonces por ejemplo si ustedes quieren ver las grabaciones pasadas o por ejemplo este pedir este vídeo por ejemplo para que se puedan guiar o repasar sólo 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 entran a más y piden y aplazan obviamente de la otra persona obviamente él va a hacer eso nada más la otra persona que ya llevó los cursos ya sólo primen el curso en cualquier curso que desean y les va a salir las grabaciones acá enlace 1 enlace 2 enlace 3 desde la semana 1 hasta la última semana vamos a gastar una de acá por ejemplo es de la grabación algo así algo así le va a salir pero eso es de clases virtuales obviamente ya la partida de ahora en adelante ya no ya no va a haber clases virtuales sólo va a ser presencial así que ya la única forma sería estar bien atento en clase presencial para poder para poder repasar para sus exámenes bien ahora en registro de calificaciones igualito obviamente como no se van a ningún curso no me sale nada pero como por ejemplo si yo quiero ver de mis ciclos anteriores como sólo me voy acá a la copa y por ejemplo este me voy a al primer curso por ejemplo de recursos naturales y te va a salir tus notas o sea las notas que tú sacaste por ejemplo si quieres ver metodología de trabajo o si quieres ver matemática 1 etcétera o sea de cualquier curso que tú quieras ver este normal sólo oprimes sólo oprime por ejemplo y te va a salir todas tus tus notas nada más ya en registro de asistencias igual lo mismo sólo oprimes y te va a salir nada más las semanas por semana o sea si es a si estás haces has asistido y te va a salir color azul la te va a salir color naranja creo que nunca no nunca he llegado tarde pero a una clase y te va a salir color naranja color verde no me acuerdo bien y col y la y falta cuando ya nos asiste a clases es rojo eso sí creo que lo que sí vio una vez que este es rojo o sea asistencia es azul el tardance naranja y la falta es este el color rojo nada más ya eso es la asistencia ya bueno eso depende de cada profesora si lo llama al inicio la llama al final le llama a mitad de clase por ejemplo el criterio de profe ya y ficha de prácticas es para prácticas profesionales nada más como yo todavía no estoy llevando no estoy haciendo prácticas pero profesionales todavía no tengo ningún registro ya ahora en herramienta de análisis este mis datos como alumno por ejemplo acá salen nuestros datos por ejemplo el código dni fecha de nacimiento sexo este apellidos lugar de nacimiento celular hay la foto esta foto sí este si pueden hacerlo ahorita o en estas semanas es es importante para que para el carnet universitario ya que el carnet no es no es de vigencia eterna sino que vigencia creo de un año creo que para así que tengan una foto guardada de ustedes fondo blanco fondo blanco este bonito como foto carne cuando se toman ustedes una foto para para algún trámite igualito obviamente va a ser digital lo guardan en su computadora y ya cuando les pidan el trámite para carnet universitario ya lo tienen en su computador y sólo lo sube nada más ya es que haya historiado académico ya historiado académico es este ya está hasta tu ciclo hasta que tú estás tus notas nada más se veamos a tus notas del acta y el plan que estás llevando compreses y listo era también conmigo desde primero segundo tercero cuarto quintos hasta el séptimo el último ciclo que lleve con los créditos y promedio ponderado este obviamente yo estoy con el plan de estudio 2016 como se los había mencionado creo que ustedes van a entrar ya con el plan 2023 si no me equivoco este a recopo matrícula igual el record también tiene todo en tus notas igualito notas tus notas a el récord ya tiene desde hasta el décimo ciclo por ejemplo lo que tengo yo color verde son lo que me faltaría en llevar para poder egresar o sea para ya poder graduarme ya como ingeniero por ejemplo yo como recién buen trabajo me faltan todo este verde de acá y ya los de abajo ya porque como no tengo nota esto me faltaría en llevar ya para poder regresar polímeros todos los de acá y los de abajo ya 8 créditos obligatorios aprobados los selectivos aprobados total de créditos y promedio apoderado ya este igual ya la programación horaria ya lo vimos ya que es el horario para elegir ya simular cambio cambio de plan es este solo para cambiar tu plan de estudio sea para que ya no esté por ejemplo si tú quieres pero este de plan 16 lo que te llevando a hacer un simular un cambio de plan a plan 23 por ejemplo por ejemplo esto de acá algo así consiguió estuvo como si yo hubiera llevado como si estuviera llevando actualmente el plan 23 2023 o por ejemplo si yo estoy actualmente 2016 y me pongo a simular un cambio de plan al 2013 por ejemplo y ahí está por ejemplo yo ya los primer ciclo trató mi notas ya por ejemplo el segundo ciclo también tercer ciclo por ejemplo acá cuando acá me faltaría el curso de este sexto ciclo por ejemplo me faltaría la administración y gestión empresarial actualmente este curso está acá en el octavo pero en el plan 2013 estaba en el sexto ciclo por ejemplo me faltaría llevarlo para el séptimo ciclo que él lleve último último por ejemplo el agua o ingeniería química esto va en octavo ciclo actualmente pero en este plan del 2013 estaba en el séptimo ciclo así que también me faltaría llevarse simuló un plan algo así es solo simular cambio de plan nada más no 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 importa mucho eso ya esto de acá casi es importante por ejemplo solicitud de rectificación de alumno por ejemplo esto es por ejemplo válido para para agregar un curso para quitar algún curso o para cambiar sección no sé si el de cambiar sección sigue todavía válido no nunca le probamos pero el de agregar cursos y por ejemplo si tú has escogido seis cursos pero hay un curso disponible y tú lo puedes llevar y quieres llevarlo ese mismo ciclo sólo 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 obviamente esto lo vas a escanear en tu computadora lo hace imprimir si quieres y con un lapicero marcas nada más escribes la grado y sección grado en la sección 0102 un grupo 90 g 90 y 1 g y también si quieres retirar algún curso de lo que te matriculadas también escribes también escribes sacar retirar x o flujo de fluidos si quieres retirarlo etcétera nada más ya ya esto de acá para ampliación es lo que le les había explicado delante es que es para ampliar cursos obviamente estos van a ser estos están regidos por una norma pero por ejemplo tú sólo puedes agregar cursos para ampliar y sólo cuando tienes en tu ciclo anterior promedio mayor a 13 si no me equivoco o sea por ejemplo si tú tienes 14 de promedio ciclo anterior y tú quieres agregar cursos para ampliación o sea obviamente agregar cursos pero relacionado a ese ciclo o sea sólo hay posibilidad de llevar un electivo por ejemplo en un ciclo por ejemplo yo estoy llevando metalurgia o voy a llevar metalurgia pero si yo quiero llevar gestión y no puedo matricularme a esta gestión obviamente porque van a sobrepasar los créditos máximos que es 22 entonces que hago este solicito agregar cursos para ampliación y ven van a ver minutos obviamente se van a ver mi ranking el ranking de matrícula y si yo tengo por ejemplo 14.5 como es mayor a 13 si soy apto para poder ampliar entonces normal agrego este curso y ya estaría llevando todo sólo esto de acá que serían uno dos tres cuatro cinco ocho si ocho ocho cursos ya estaría llevando ya no siete igual te indica saca tu sección o el grupo horario que quieres estar de ese curso este curso paralelo creo son para los que ya están por regresar cosa para los últimos ciclos y esto era casi creo que no importa mucho con el curso dirigidos consultar orden de mérito es este por ejemplo para ver en qué de tu de tu promoción o sea usted son promoción 23 a este en qué puestos que he dado de tu promoción algo así por ciclo ejemplo de lo 1019 que yo ingresé por ejemplo al término otro trágico 20 ya este como no sale esto felicitaciones usted pertenece al quinto superior ya en ese ciclos en ese ciclo 20 a en el primer ciclo virtual y yo de mi promoción por ejemplo después tuve el puesto 7 de mi promoción o sea que mi promoción son cuando 50 creo 50 que ingresaron conmigo junto conmigo entonces de esos 50 estarían de puesto 7 en ese en ese co en ese ciclo me refiero o sea con un puntaje de esto con un promedio de 13.83 y acá sale promoción de ingresos 2019 ahora por ejemplo si nos vamos al 2021 igualito ahora cambia mira usted pertenece al quinto superior igualito para el ciclo 2021 a yo ahora su en el puesto 5 algo así de mi promoción o sea de las 50 con un puntaje de 1190 mil 191 con un promedio de 14 hasta ese hasta ese ciclo me refiero de promoción 2019 ahora si nos vamos al último ciclo de acá 2022 por ejemplo ahora estoy en el puesto 3 algo así ya puesto 3 con puntaje de 30 mil 696 este puntaje de acá se suma desde el año que tú ingresas es salse los puntos se van sumando 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 y se acumula vamos a por ese puntaje de 30 mil es desde el año 2019 todo la suma de los puntajes y este promedio también ese promedio es de desde el ciclo que ingresé un promedio o sea las notas como los 13 14 14 14 14 14 o 15 tú más haces ese promedio y te sale 14.2 igualito ya así consulta de orden de mérito ahora deudas y pagos y esos son para ver por ejemplo obviamente la valga la redundancia si tienes deudas por ejemplo deudas de equipos o deudas monetarias esto de deudas monetarias que va el pago de matrícula trámite por carnet universitario y trámite también por matrícula especial esto de ampliación de cursos está 7 soles que está 2 soles 50 creo por crédito y el trámite de carnet universitario del año 2022 que está 11 soles para pagar y como yo no tengo deudas me sale no tiene deuda monetaria pero si te si tienes deudas tuvo no has pagado alguna matrícula te va a salir acá si cuentas con deudas y cuesta salir color rojo el rectángulo y ya está ahí todo está claro respecto al a la explicación de la cg o continuar dime a londra buenas tardes qué pasó bueno casi mes pero sí se escuchó buenas tardes buenas tardes qué se te fue tu internet y ahora sí ya saber con respecto al usuario para entrar a la cg o todavía no puede entrar porque mi contraseña dni no claro todavía no les dan el usuario a ustedes que yo sepa o que esté informada no ya no sé si mis compañeros tendrán que me dicen sí como aumentan le dan días antes que recenerme cubo de la matrícula o si no yo mismo les maticula en croce en chocolate o creo por ustedes que son cachimbo pero siempre los dos números de por ejemplo esto miren si ustedes ingresaron en el en el o sea diciembre en diciembre obviamente ya hay dos exámenes de admisión obviamente en julio creo si no me equivoco y en diciembre como si ustedes que es ingresan en diciembre y van a estudiar en marzo ustedes obviamente van a entrar al año por ejemplo 23 a la letra ya y si ustedes entran de en julio o se ingresan en julio y van obviamente va a entrar al ciclo del agosto de agosto pero agosto septiembre van a ser ustedes 23 de ya para cuál es la diferencia con esto que por ejemplo si ustedes están en el 23 a ustedes su código bueno es luego los dos primeros cuatro primeros números es el año o sea 23 como son a ustedes sería 23 16 aproximadamente y 5 6 número más por ejemplo 23 16 14 05 36 algo así o sea estos números de acá son el que sería su código de ustedes bueno son son sólo esos números ajá ya por lo mi código por ejemplo mi código es este algo así por ejemplo miren qué significa que yo ingresé en el año 2019 ingresé para la primera etapa que o sea no me equivoco sería 19 16 claro no pero este ya si ustedes ingresaron en diciembre y para marzo 23 ve sería claro sí porque sería según examen de examen claro sería segundo examen entonces como si ustedes ingresaron en julio para agosto sería 23 a porque hace el primer examen o sea el primer examen del año ya contando ya cuando con sería su código o código este aproximado sería 23 y como es Sería 16 23 16 33 16 algo así los sectos estos 6 números ya es este por sorteo y a usted chocolateo del sistema ya ahora si usted ingresar o en diciembre o sea el segundo examen sería 23 ve ya ahora seriado igualmente 23 pero como es ven sería 23 26 y después los demás son otros números ya igualito chocolate o o sea creo que mayoría de ustedes como son cachimbo de diciembre van a tener este código de acá casi mayoría si es 23 26 o si es 23 25 ya puede cambiar ya por ejemplo tu código alondra posiblemente puede ser 23 26 y otros números más otros 6 números más por ejemplo y de otro compañero puede ser 23 26 y otros números más hasta ahí todo claro respecto al código o usuario y todo claro más bien este otra consulta era si si quiero mejora si en un curso a prueba pero quiero mejorar mi nota lo puede ser mediante subsacitorio o no 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 justo a ver vamos a ver respecto a eso este cual es el concurso mencionar a ver a este curso lleve subsa sustiva ya por ejemplo este de acá ya este por ejemplo yo acá en este curso de acá física 2 ya este hasta este de acá hasta examen final por ejemplo tú quita este de acá este examen susten hasta acá yo había probado ya tenía este cuando tenía 11 de promedio no tenía 12 12 de promedio si ya pero este 12 para a mí bueno siempre me estimé pues esa meta de que 12 para mí es baja nota o sea una nota fea se puede decir entonces yo no que me quería quedar con eso o sea quería dar nuevamente el examen sus y examen sustitutorio es distinto al examen subsanatorio ojo el examen su su sustitutorio sólo reemplaza a la nota parcial y examen final del curso o sea tú puedes darlo o sea tú tienes derecho a dar lo normal pero hay posibilidad de que si estás aprobado este aumentes tu nota o sea si tienes 11 de promedio lo pases a 15 o hay también posibilidad de que tú a pesar que estás aprobado lo jales como por ejemplo acá casi me pasa miren por ejemplo ya había aprobado ya con 12 o 13 creo si no me equivoco y miren entonces si ustedes a ver si ustedes a ver se fijan acá si el sustitutorio reemplaza la menor nota del parcial y el parcial y del final ya si el sustitutorio reemplaza la menor nota del parcial y final a cuál crees que agua creen que han reemplazado el 0 7 de acá al 9 o al 10 que dicen los dos no hay ninguno porque es la nota más baja que de los dos no pues así lo reemplazan o sea te arriesga también cuando te saca nota baja exacto es lo que diciendo ajá sí por ejemplo el sustitutorio sí o sí te lo va a cambiar aunque tú tengas por ejemplo si tú has tenido acá 9 10 y sustitutorio diste sea casi 01 te lo va a que lo va a cambiar a la nota más baja por eso mi consejo es que si usted ya han aprobado con 11 o con 12 no den sustitutorio se arriesgarían ustedes obviamente si es que ustedes también preparados y saben que ustedes pueden sacar una nota muy alta normal lo pueden dar pero también hay posibilidad de que de que el profesor se les tome un examen complicado y ustedes tengan posible puedan sacar hasta uno hasta 00 incluso profesores ponen nota así que por eso no recomiendo hasta ahí se ha tenido la duda y ha tenido la posibilidad que mediante el sustitutorio haya sacado buena nota o sus experiencias aunque han sacado nota baja y ha reemplazado a ver este si hay posibilidad como te digo este en sustitutorios de posibilidades que sacas hasta 20 conozco creo que dos casos pero dos amigos creo que que dieron sustitutor y sacaron por ejemplo 18 y estaba muy mal en el parcial y en el final estaba muy mal este y sacó 18 o 17 eso es sobra de que estudiaron no sé que no sé qué hicieron pero sacaron 18 ya entonces aprobaron el curso porque les cambió la menor nota del pasar y final ahora cuál es la diferencia entre sustitutorio y subsanatorio ya que por ejemplo pongamos acá que yo consiste con sustitutorio incluido juan haya jalado igual o sea yo está yo ha sido un alumno terrible que jaló acá jaló con jaló acá jaló acá jaló acá jaló acá jalo acá jale acá y doy sustitutorio ya y lo jale igual ya y jaló acá el curso ya saqué 9 por ejemplo ya en este caso este tengo la posibilidad yo de ir al ciclo verano o de dar de frente el examen subsanatorio eso es la diferencia que examen subsanatorio es este reemplaza a la nota del promedio ya no reemplaza la nota de parcial final aboratorio práctica hasta ahí todo todo claro respecto a subsanatorio y sustitutorio sí sí lo voy a entender muchas gracias otra consulta con respecto al curso de química que nos presentó había que cada uno tenía su q 19 q tal pero este habían más profesores porque estaban combinados tanto de manera teórica los profesores de teoría como de laboratorio y como yo puedo diferenciar eso en la tabla o como por ejemplo la profesora reina me refieres que haya tiene su propio teoría y su propio laboratorio no eso te refieres ajá y hay otros que no o sí a ver vamos a hacerlo en un pago a poner a ver si me sale y hay curso teórico y hay curso y hay este bueno vamos a borrar eso no ya el curso la letra se está dividido la nota tanto en curso de teoría como laboratorio por ejemplo el curso de física 2 como les mostré justo miren dónde está no la inorgánica ya estoy explicado ya con lo miren acá ven notas laboratorio porque porque física 2 tiene laboratorio ya o sea tanto teoría esta parte de acá p1 e pp 1 y también finalizar mi parcial es teoría va dentro de acá ya entonces acá sólo teoría ojo a quienes están quienes están disponibles 0 1 q no hay posibilidad del 0 1 q y hay posibilidad del 0 2 q y hay posibilidad de quien del 0 3 q ya por ejemplo en 01 q quien está acá reina ya vamos a ponerle r que ya reina claves ahora 0 2 q acá está 0 2 q quien está el profesor y pana que alisto y se ahora en el 0 3 q quien está la profesora abelino carmen a uv ya ahora eso es respecto a teoría ahora laboratorio este quienes están están 90 hasta el 97 está creo ya no sabes con el 97 ya ahora 90 quien está reina esta reina g 91 quien están están córdoba carlos en 92 también quien está carmen este ortega por ejemplo con el 92 ortega flor oefe en el 93 quien está acá vemos igualito igualmente el profesor carlos 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 corto en el 94 quien están ortega flor o sea otra vez ortega flor distinto horario obviamente en el 95 quién está bueno acá es 95 ya se han confundido ahí están en 95 quien el profesor córdoba carlos córdoba y en el 96 quién está también está carlos córdoba ya ahora ustedes cuando van a escoger sus horarios van a escoger uno de estos o sea cuando van a escoger con laboratorio van a escoger uno de estos por ejemplo yo quiero 02 cuya yo escojo 02 ahora pero el laboratorio 02 si te das cuenta acá este nombre alondra no 0 2 si te das cuenta está 93 y 94 o no ya no necesariamente porque está 02 con 93 y 94 vas a matricularte sólo esos dos top a matricularte desde incluso 90 g que está perteneciendo a 0 1 q eso no no te condiciona a matricularte como yo puedo seleccionar 02 q y 91 g que ni siquiera me pertenece mira 0 1 cuesta 91 g o sea tú puedes escoger cualquier horario sólo uno de teoría y uno de laboratorio no porque tenga 02 q y su paréntesis en 90 bastante van a condicionar a matricularte ese horario o sea tú puedes escoger cualquier obviamente sólo uno de teoría sólo uno de 01 q 02 q y 03 q y sólo uno de los 90 sólo como que quitando una masa tú olvídate de los que están afuera de paréntesis sólo fíjate nada más en los 90 escoges un un cubo y un 90 nada más de tocarse si me quedo claro si no hay más dudas continuamos otra consulta si en el momento de matricularme me van a dar ahí no mi usuario y mi contraseña del cga y en mi casa no lo hago mediante web escojo ahí recién a los profesores no se hace en la universidad no 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 virtual todo es virtual y cuando tú te matrículas a ver a veces también cuando usted se matricula van a tener esta opción de acá este lápiz es para ustedes que escojan por ejemplo tratamiento de aguas creo en mi ciclo vamos a ver donde profesores estaban 22 de día ya transferencias ya miren si se dan cuenta tratamiento de aguas cuantos cual sólo hay un cubo entonces sólo es el único sólo es el único salón que puedes coger el día entonces ya hay que se dan cuenta 01 cuya ahora cuando ustedes supriman el lápiz obviamente va a tener que aplastar en 01 con ahora acá que no qué tipo de 90 yo tengo posibilidad de escogerme 90 91 92 93 bueno en mi caso escogí el 90 90 g ja que es de 9 a 40 fue a 11 y 20 presencial entonces yo escogí el 90 g acá cuando ya ustedes han seleccionado su curso al momento de matricularse ojo le dan acá le dan al signo de guardar pues este caso es de acá esto lo van a hacer para cada curso conforme se van acabando seleccionando su horario aplastan guardar 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 y acá al final le va a salir finalizar matrícula le va a salir finalizar matrícula confirmación de matrícula creo ya para y al final te va a dar esto de acá imprimir constancia te vas a imprimir constancia y te va a salir esto de acá y así te va a salir tal cual cosas de matrícula tu código tu plan tú el ciclo en que vas a estar y te va a salir todo esto esto de acá y al final la base es un eso guarda guardas 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 y guardan para que ya y si quieren cambiarlo aplastan el lápiz nuevamente así es que ustedes dicen hay no mejor o si se ponen indecisos a veces se opriman el lápiz y lo cambian nada más a otro horario por eso yo digo que cuando días antes que ustedes ya tengan su su horario es la claridad después que tenga su horario hubo días antes de su matrícula ustedes hagan su excel su excel o por ejemplo este hace su excel nos colocan lunes martes lunes martes lunes martes miércoles jueves viernes acá este van armando como si estuvieran armando como si fuera un horario de colegio a las que como estuvieron en colegio igualito arman su horario con paciencia y al final ya cuando ya se van a matricular seguían además de su excel es una forma fácil ya para poder guiarse ya hasta ahí todo caro y muchas gracias y para finalizar vamos a entrar a trámites este ya hay varios trámites en sí para poder este hacer por ejemplo por ejemplo hay trámites por ejemplo de acceso a la información acceso al acta adicional duplicación de actas adecuado un nuevo malla curricular asesoría ya usted sería mi acaben carnet de biblioteca este carnet de biblioteca para si es que ustedes quieren sacar su propio carnet de biblioteca yo creo que les han explicado creo en el horario de la mañana pero si no me equivoco su sobre biblioteca de la unaca yo creo que también su carnet certificado de grados certificado de diplomado certificado de estudios pregrado postgrado constancia de egresado constancia de ingresos trabajo de investigación el dominio extranjero un sinfín de trámites obviamente cuando van a crear un nuevo trámite seleccionan el trámite acaban a digital que realmente van a estar sus datos su dni tienen que actualizarlo acá como les había dicho en gestión en herramientas de análisis mis datos ahí ustedes van a obtener la posibilidad de de digitar por ejemplo yo puedo cambiar mi dni y ya no va a ser este número si no va a ser otro obviamente ya no sé tengo que al final darle guardar ya para que se pueda pueda poder actualizarse la página entonces acá van a estar sus documentos su correo su celular su domicilio y acaban a colocar el ciclo el ciclo 23 a un ciclo en el que está nuevamente 23 a 23 s n 20 20 o b escriben descripción del trámite por ejemplo yo los trámites que hice fue este de acá creo ya por ejemplo yo carnet universitario cual sea el procedimiento carnet universitario pregrado postgrado solicitante fecha de emisión descripción del trámite usted van a colocar solicitud de trámite así siempre hay incluso un pdf creo si no me equivoco y sobre sobre cómo les explican este calendario sus documentos sus archivos y acá le van a salir seguimiento del trámite por ejemplo tramitado si está recibido pagado enviado por ejemplo me por ejemplo acá le van a pedir una foto actualizada tamaño carnet como yo les dije lo van a guardar con su dna y nada más nombre de dna de su dna y en jpg y lo suben a este requisito de trámite luego documentos de referencia no es necesario este y acá nos envían pagan el pago es este 2 soles 50 por crédito por ejemplo si el curso tiene tres créditos serían 2 soles 50 por 3 sería 7 soles 50 nada más y eso respecto a trámites también hay trámites también por ampliación de créditos eso justo les habían dolor de lamentar curso por ejemplo ampliación de créditos y es para poder llevar más cursos esto cuando tienen ustedes mayor de 13 mayor de 13 de nota ustedes pueden ampliar créditos en su ciclo ojo no para que lleven curso de décimo ciclo ya esté estando primer ciclo no eso sólo para créditos en su ciclo que están actualmente o sea créditos en su ciclo si están sextos sólo para llevar más cursos de sexto ciclo o si están en séptimo ciclo llevar más cursos de séptimo ciclo así acá están el calendario la descripción de clan de trámite obviamente va a ser ampliación de créditos dos puntos cuántos créditos tiene el curso tres créditos su domicilio sus documentos ahí está la profesora gladys en la que recepciona eso este documento de referencia requisitos esta 33 créditos 2 sobre 50 por crédito y el total sería 7 sobre 50 por 3 por por el curso obviamente sería ahora si es cuatro créditos sería 2 sobre 50 por 4 sería 10 soles del pago no pagan a la scotia nada más van y de ahí le indican nada más en el número de servicio que se van a pagar acá por ejemplo y matrícula especial pagué en el banco número de recibo interconectado y le pague bueno solo por el app también si tienen y o también pueden vestir al banco presencialmente a gente o banco igual normal cualquiera de esas dos formas ustedes pueden pagar incluso creo hay alumnos creo también que apoyan también a los a los chicos también va a poder pagar pero a mí me ayudó me ayudó una amiga creo cuando pagó este de acá matrícula especial con ya te y para finalizar ese de acá bolsa de trabajo creo ya les explicaron creo este a la plataforma y ustedes van a entrar y van a salir enlaces estudiantiles ahora si ustedes no tienen esta pantalla de acá solo van acá donde dice administrar espacio de trabajo coloquen añadir widget y en widget buscan enlaces estudiantiles acá les salen anuncios académicos que ven si las estudiantes y les google calendars google docs etcétera y les salen enlaces estudiantiles y añadir esta ya tenemos dos ahora si no quieren no sólo lo eliminar elimina y ya está ya ahora aplazan en plataforma virtual creo que parece que está porque hay saturación del campus pero virtual y ahí en el después es una encuesta estudiantiles para los profesores en cuesta estudiantiles para lo creo que al final al final del cada ciclo a mitad de ciclo creo a ustedes que van a dar este posibilidad de de obviamente valorar a los profesores le van a poner del uno al cinco este si se le entiende su tema si sube los archivos a la plataforma si si es didáctico si tiene manera de manera de manera de enseñar etcétera intentar una vez más entrar a la plataforma y eso es la plataforma le va a salir bienvenido de nuevo y mi apellido y mi nombre para los que no me conoce ya va a salir esto biblioteca que les explicó una compañera creo la mañana el ovo ovo también oficina de bienestar estudiantil bueno eso es oficina de bienestar bueno luego ya les explicaron en la mañana y manuales docentes creo que manuales docentes creo están las liste sobre cómo usar el sg a crear una tarea cuando era clases virtuales etcétera este obviamente como yo no estoy matriculado ningún curso actualmente más alguien no hay cursos pero cuando ya estoy matriculado acaba salir de tu curso tu curso y sólo primes nada más y ahí puedes ver los archivos nada más los archivos las dos si hay tareas si hay tarea cuestionario etcétera en área personal no hay mis cursos por ejemplo pueden ver su perfil si desean este país ciudad plan foros mensajes en foros app también para dispositivo móvil e incluso pueden mensaje arte crón minichat también ha hecho por el sg a grupo formar grupos de forma privados etcétera y también puede cambiar a inglés si desean hay idioma inglés es que ustedes dominan inglés mostrar notificaciones o no mostrar más notificaciones hay página principal y acá están los enlaces el sg a biblioteca repositorio convenios del facebook y y obviamente la calle donde queda la universidad teléfonos y eso sería todo respecto al sg a si hay alguna duda consulta todo caro respecto al al sg a ok sí sí bueno eso sería todo por mi parte chicos creo que creo que ustedes van a tener creo este mentoring creo de 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 gromento en que los recursos con matemática básica matemática uno creo disfrútenlo este sus cursos le van a servir para que tengan base y bueno eso sería todo de mi parte